Ah, PlayStation... Considerada por muchos como una de las mejores consolas que han existido en la historia, nos trajo videojuegos como Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill, Final Fantasy y Tekken. Muchos juegos eran tan increíbles y alcanzaron tanta popularidad que aún a día de hoy son tan codiciados que en internet puedes encontrarlos desde 50€ para arriba. Pero aún así hay muchos, muchos juegos que pese a ser tan buenos, no alcanzaron la fama que se merecieron, aún incluso existiendo remakes de estos o continuaciones en otras consolas. ¡Estos son 10 videojue... Perdón, canal equivocado. Hoy os traigo 10 videojuegos de PlayStation 1 que merecen ser recordados. Número 10 Este juego es muy curioso y no debería entrar en este top, puesto a que es bastante conocido actualmente. Pero es tan extraño y tan difícil de encontrar que merece una mención especial. Por eso está en este lugar. ¡Pepsyman! Este videojuego ha alcanzado una popularidad bastante grande en los últimos años, pero merece estar en esta lista ya que es muy distinto de ser un juego típico. Y eso se debe a que está protagonizado por Pepsi Man, un tipo que viste con los colores y los emblemas de Pepsi, esa compañía de refrescos tan conocida. El videojuego consiste en recorrer el mapa de una punta a la otra esquivando los objetos que nos vengan de cara para que no nos ralenticen, ya que hemos de llegar al final del recorrido dentro del tiempo límite, y para ello podremos saltar, deslizarnos, acelerar o frenar. El juego se divide en fases, cada fase es un lugar distinto, ya puede ser una ciudad, un pueblo, el salvaje oeste, y siempre están compuestas por 3 niveles cada una. Y siempre consisten en lo mismo, los dos primeros niveles hay que llegar al final del recorrido antes de que se agote el tiempo, y el tercer nivel consiste en evitar que nos aplaste un objeto gigante que nos está persiguiendo. Lo raro es que el juego tiene una, entre comillas, historia, con actores y voces en inglés, y al inicio de cada fase aparece este simpático hombre que parece tener una obsesión con la bebida. Lo único que hace el tipo es beber y beber, para solo decirnos una frase del tipo Pepsi con la pizza, o Pepsi mientras ves la tele. Más que hacer publicidad, parecen vídeos hechos para ridiculizar el típico ciudadano americano. Y siendo que es un videojuego japonés, esta teoría la refuerza un poco. Número 9 Crisis Beat Crisis Beat o Crisis Beat, como lo he pronunciado en toda mi puta vida, es un juego beat'em up en el que debemos liberar el barco en el que estamos de un ataque terrorista. Tenemos a 4 personajes distintos a los que coger. Dos personajes comparten unos escenarios, y los otros dos comparten otros escenarios. Y obviamente podemos jugar con un amigo. Si el primer jugador elija un personaje, el otro se lo ha seleccionado automáticamente para ser su pareja. Como en todos los beat'em up, debemos ir de un punto A a punto B. Pero en lugar de ser como por ejemplo, Street of Rage, nos moveremos y combatiremos en escenarios completamente en 3D. Hay distintos tipos de enemigos, y podemos usar los objetos que hay en el escenario para lanzárselos a estos. Incluyendo árboles de navidad, sillas, mesas, etc. O un buen juego con una buena historia, y divertido hasta el fin si lo juegas con alguien. Y si no, también. Número 8 Point Blank Point Blank es un videojuego de disparos, pero al contrario que en Time Crisis o en House of the Dead, no matamos a nadie, lo que hacemos es disparar a blancos. Y no, no me refiero a personas blancas. Sí, el juego no tiene historia, y todo lo que hay son minijuegos, pero en lugar de disparar a los típicos muñecos de las galerías de tiro, disparamos cosas tan absurdas como polluelos, polluelos, fantasmas, o un tren en marcha, al cual deberemos acribillar a balazos para detenerlo antes de que llegue a nosotros. Sí, es básicamente un juego de puestos de feria, pero más surrealista. Y hay pruebas de tiempo, de precisión, de velocidad... Obviamente se puede jugar tanto con mando como con la pistola, la de la consola, no cojas ahora tus 9mm y le dispares a la tele, cacho inútil. El juego se puede jugar tanto a solas como con amigos, y garantiza horas y horas de diversión, sobre todo por los personajes, ya que parecen epiblash, pero versión traficante. Número 7 Trick and Snowboarder Trick and Snowboarder es un videojuego de snowboard, como su propio nombre indica. Sí, hay bastantes juegos así para PS2 y algún que otro para PS3, pero este juego tiene su encanto, ya sea por los distintos niveles, los distintos tipos de pruebas o multijugador, o el hecho de poder jugar con Leon O'Clear de Resident Evil 2. Y es que parece que en Capcom decidieron no olvidar que es una compañía conocida por la violencia. Yo me los imagino ahí en la reunión, hemos hecho un juego en el que no matas a nada y no te peleas, ¿cómo podemos hacer que este juego completamente inofensivo tenga referencias a algo en lo que partes en pedazos? Ya está, vamos a meter a Leon O'Clear y así la gente lo comprará pensando que hay zombies. Ahora que lo pienso, no hubiera estado mal meter a un zombie como personaje controlable. Bueno, que me voy de las ramas y dejo de hablar del top. Como es normal en este tipo de juegos, podemos ejecutar distintos movimientos y si los encadenamos ganaremos puntos. Y en ciertas zonas deberemos lograr hacer saltos increíbles cuando la cámara nos grabe, para así ver lo guays que somos. Número 6 Juegos de peleas es que le quiten un porrón de vida al rival. Cada personaje tiene su propio animal, por ejemplo, la enfermera sexy se transforma en un conejito, el tipo duro se transforma en un león y el típico perro flauta se transforma en un camaleón que no le sirve de nada ser invisible porque todavía se ve su sombra. El elenco de personajes es bastante reducido, pero aún así, eso no quita que los animales sean bastante originales. Jamás hubiera pensado que un ninja se pudiera transformar en un topo. Eh, pero que el juego también tiene sitio para una historia bastante buena con personajes que, sin llegar a ser profundos, hacen que nos interese lo que cuentan. Una verdadera pena que los siguientes juegos que sacaron para PS2 no hubieran estado a la altura de los primeros. Número 5 Strider Strider es un juego de scroll lateral en el que manejamos a un ninja ciborg en un mundo cibernético en el que las máquinas están tomando posesión del mundo. Todo por culpa de los comunistas. Mucha información y muy rápida, ¿verdad? No es para menos, y es que el juego es igual, rápido en todos sus aspectos. Tendremos varios movimientos para derrotar a nuestros enemigos y de forma rápida. Podemos escalar muros, trepar techos, correr, recoger power-ups y atacar sin descanso con nuestra... ¿Espada láser? Y apenas habrá lugar para descansar. Un juego que merece la pena recordar por su jugabilidad, historia y personajes. En especial a los enemigos finales. Y es que el diseño de estos es descabellado. Por suerte Capcom se puso a las pilas y decidieron lanzar un remake del juego que ahora se puede disfrutar tanto en PC, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Número 4 Juegos de ninjas hay muchos, pero ninguno de ellos remarca tanto la crueldad de la época y las sensaciones de ser un ninja como Tenchu. Y es que en este juego recorremos el largo y duro camino del ninja. Y para ello tendremos que realizar misiones como asesinar a un líder enemigo o robar un pergamino. Pero para lograrlo podemos completar las misiones de distintas formas, ya sea yendo de cara a los enemigos o utilizando el sigilo. Y es que podemos usar un montón de materiales para huir de estos como bombas de humo, el garfio que nos permite escalar paredes, estrellas para que el enemigo las pise y se retuerza de dolor. Incluso podemos usar una caña de bambú mientras estamos en el agua para poder pasar desapercibidos. Y en el 2, además de contar con 3 personajes y que cada uno tenga sus propios niveles e historia, tendremos también un editor de niveles en el que podemos crear mapas a nuestro gusto. Ponen los enemigos que nosotros queramos y que hagan las rutas que nosotros deseemos para que luego un amigo trate de completarlos. Una pena que los siguientes no hubieran estado a la altura de los primeros. No son malos, pero no es lo mismo. Número 3 Dino Crisis o Dino Crisis o Dino Crisis como lo he pronunciado también yo toda mi puta vida. Imagínate un juego desarrollado por Capcom del mismo estilo que Resident Evil, pero en lugar de zombies tus enemigos son dinosaurios. Ahora pensarás ¡Oh, sí, dinosaurios! Morí tantas veces por los zombies que ahora los dinosaurios me van a matar al doble. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! No, en serio. A primera vista puede parecer que los dinosaurios hacen lo mismo que los zombies, pero estás muy, muy equivocado. Los dinosaurios son muy rápidos y saltan desde cualquier lugar y jamás suelen ir solos. Si tratas de esquivarlos, lo más probable es que te ataquen, te muerdan, te produzcan una hemorragia y por consiguiente te mueras a los pocos segundos. El primero lo tenía todo, terror, una ambientación oscura, puzzles, variedad de los enemigos, dificultad e incluso tres finales. El segundo son otras palabras, no ofrecía tantas cosas como en el anterior excepto en la variedad de enemigos, en eso no hay quien lo gane, pero estaba más enfocado a la acción que al survival. De hecho, la moneda del juego del 2 son puntos que lo logramos matando rápido a distintos enemigos y haciendo contraataques en lo momento justo. Pese a carecer de varios finales en este solo ayuno y haber pocos puzles, lo compensa con unos escenarios enormes con sus propias historias, gas y libertad dentro de lo que cabe en el mundo, unos personajes carismáticos, un modo arena en el que podemos elegir cualquier personaje, tanto de este juego como del anterior, cada uno con sus propias armas y una historia cuyo protagonista son los viajes temporales. Una pena que el tercer y último juego sacado para Xbox fuera un desastre. Número 2 Llegamos al segundo lugar no con uno sino dos juegos de esta saga, ambos de Playroom. La historia es narrada mediante el personaje principal, AVE, que te habla a ti, el jugador. AVE nos cuenta que es un mudokun, un ser cuya raza ha sido esclavizada por los Glucon, unos seres que van de traje y no tienen brazos. En serio, ¿qué cojones? ¿Cómo se visten si no tienen brazos? El caso es que los mudokun son obligados a trabajar día y noche sin descanso. Un día, nuestro protagonista descubre que el animal cuya carne preferida de los Glucon se ha extinguido y que estos planean comérselos a él y a sus compañeros. A partir de ese momento, mediante niveles de scroll lateral debemos superar una serie de desafíos y rescatar a nuestros compañeros, ya que en función de cuántos rescatemos obtendremos un final u otro. Pero nuestro personaje no es violento y no sabe usar armas. ¿Cómo rescatar a los mudokun? Muy fácil. Nuestro personaje se comunica con los demás pulsando un botón, ya sea para decir hola, adiós, silbar, que nos servirá para resolver puzles, pedirles que nos sigan, que se detengan, reír e incluso tirarnos pedos. Pero no solo podemos comunicarnos con amigos, sino también con enemigos. Sí, podemos reírnos de ellos en su cara. Bueno, en su cara tampoco, porque nos matarán, pero sí sobre ellos. ¡Ah! Se me olvidaba. También podemos controlar a los enemigos mediante poderes. Y aparte de actuar como ellos, podemos matar a nuestros compañeros, usarlos para matar enemigos, hacer que se suiciden e incluso volarlos en pedazos. El juego no es catima en humor negro. Si lo quieres, puedes disfrutar del remake del primero en PC, PS4 y Xbox One. Y llegamos al juego top. El juego que para mí es una obra maestra. Antes os he hablado de Crysis Beat, un beat'em up. Y es que Dragon Ballor es otro juego del mismo estilo, pero es muy, muy distinto. Namco nos trajo esta pedazo de joya, un videojuego protagonizado por Clovis, un chaval que ve que su pueblo es consumido en llamas. Ahí se encuentra con que todos los habitantes han muerto, incluida su querida hermana. Segundos más tardes, ve a un tipo malherido con una espada mágica y este se lo entrega para posteriormente morir ante nuestros ojos. Recorremos todo el primer nivel para acabar enfrentándonos al causante de la situación, un dragón. En el momento en el que lo derrotamos, el dragón da a luz a una cría que se va volando, prometiendo venganza por la muerte de su madre. A partir de ahí nos sumergimos en una historia en la que tendremos una música épica, horas de diversión y libertad de decisiones. Y es que el hecho de que tomemos un camino u otro será vital para que nuestra historia continúe, ya que conoceremos a unos personajes u otros. Y el juego tiene distintos finales. Visitaremos bosques, catacumbas, otras poblaciones... Deberemos usar las distintas armas y armaduras que obtengamos para derrotar a los enemigos. Y siendo un juego de fantasía, también hay lugar para la magia. Y es que podremos lanzar distintos hechizos como bolas de fuego, hielo y curación. Es un juego realmente digno de ser una obra maestra, pero que por desgracia no tuvo la fama que merece. Y el puto juego estaba traducido. En serio, ¿qué cojones le pasa a la gente? Compran Call of Duty todos los años y lo consideran de los mejores juegos. Y juegos como este que no solo tienen una historia que es un orgasmo, sino que además la música es épica por todas partes, apenas es conocido. O sea, en serio, escucha esto, dime que no es putamente hermoso. A tomar por culo, paso a hablar de videojuegos con esta sociedad, en serio, Activision, curratelo un poco, ¿no? En fin, espero que te haya gustado el vídeo y si consideras que hay algún otro juego que merezca la pena aparecer, déjalo en los comentarios. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!